Los caminos de la vida La vida era distinta y cuando yo era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y me da cuenta que tanto así no es Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andar Difícil de caminar, pero encuentro una salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando yo era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi madre preocupada se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y me da cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera la vieja, pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andar Difíciles de caminar y no encuentro una salida Los caminos de la vida son muy difíciles de caminar No encuentro una salida Los caminos de la vida son muy difíciles de caminar